Música 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 Ya se simulcan cuando te va a la gente Hasta el mar no hay ganas del río Hey, hey ¡Mira de frente a la verdad! ¡Mira de frente a la verdad! ¡Baby! ¡Mira de frente a la verdad! 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 ¡Baby! ¡Mira de frente a la verdad! 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 ¡Mira de frente a la ¡Gracias!